Escucho el cielo sonando, parece que va a llover Ronando yo ya no lejos, un tambor mudo y sin fe Y siento el viento cantar, y siento el agua caerá En mi alma sola y tranquila, cuando pienso en tu partida Escucho el cielo sonando, parece que va a llover Ronando yo ya no lejos, un tambor es para usted Escucho el tambor sonando, viejo ya no sonaba De tu suelta personal, yo he vuelto a escuchar Con la lluvia madrugada, de tu suelta personal Con la lluvia negra yo sin ti, hay que vivir no puedo De tu suelta personal, mis penas desaparecen con la magia del cuero De gran esquina para el cuero entero, de Cali Si sueltaCanofo prisonando Si está cerca la lluvia y en el oído el viento cantar Escucho el tambor sonar, mi corazón lo hace tontón Hace cucucucu, picapáno Escucho el tambor sonando, lo qu 43 Sulu越ay cantando, escucho el tambor sonar En la calle no está lloviendo, esa eres tú que estás llorando ¡Vamos Cali, baila! ¡Vaya nuestra herencia! Escucho el tambor sonando Pero esperaba hace tiempo que no toque algún día Escucho el tambor sonando Y es que suena ese tambor, sonará la vida mía Escucho el tambor sonando Ay, ¿a qué es el tambor? Ay, pero que aquel tambor Escucho el tambor sonando Ahora cantar, que aparece un ruiseñor Escucho el tambor sonando Escucho el tambor sonando